Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a FIFA 16 Por fin después de mucho tiempo puedo volver a subir un nuevo Let's Play del FIFA 16 Últimamente, en las últimas semanas he estado muy ocupado y no he tenido tiempo para poder jugar al FIFA ni poder subir vídeos al canal Con lo cual lamento a la espera y espero que por lo menos se os haga entretenido la vuelta del Let's Play del FIFA 16 Sin más dilaciones voy a proceder a hacer un par de cosas antes de jugar al partido Para empezar voy a proceder a hacer fichajes, porque por lo que tengo leído en internet Aunque yo tenga ahora mismo este presupuesto de 4.750.000, si no lo gasto el año que viene me asignan uno nuevo Y ese presupuesto nuevo puede ser inferior o superior al actual Obviamente no me la quiero jugar y perder este dinero y que luego por ejemplo me asignen un presupuesto inferior Con lo cual lo que suelen aconsejar es que cada uno gaste el presupuesto que tiene en el mercado de invierno Para así poder conseguir fichajes y luego ya con el presupuesto que te asignan el año que viene Hacer más fichajes, con lo cual para empezar voy a pedir más fondos al club Voy a pedir 2.000.000 y voy a prometer que voy a conseguir el ascenso directo y los cuartos de final de la copa Hago esto para que me puedan dar la mayor cantidad de dinero posible Porque lo necesito para una cosa que quiero hacer Porque antes de estar grabando este vídeo yo ya he hecho una serie de pruebas Para asegurarme ciertos jugadores que querría fichar Y que asegurarme que los puedo fichar Con lo cual haciendo lo que voy a hacer ahora Tengo asegurado que puedo hacer los fichajes que necesito y que quiero Ahora en buscar jugadores voy a buscar 2 jugadores que han sido los que he estado mirando Y los que quiero fichar En primer lugar a Vigas Pedro Vigas, jugador de las palmas, defensa central Voy a dar la compra Y voy a ofrecer 2.000.000 justos Más al tercer portero del equipo Y con esto ya van a aceptar Con esto el club ya acepta la negociación con el jugador El siguiente paso es Varela Lateral izquierdo del Betis Aquí está A Varela le voy a ofrecer 3.500.000 Y a cambio le voy a ofrecer a Bautista Que va a abandonar el equipo Exacto Y esto ya queda hecho Ya tengo hechas las dos ofertas Y ya tengo pedido los fondos Si todo va bien Que es lo que he estado probando Antes de grabar este lesplay Para comprobar que funcionara bien Si todo funciona bien Lo que va a pasar es que me van a ofrecer Entre un millón y medio Y dos De presupuesto Extra Eso en función del partido Si por ejemplo pierdo el partido Pues igual me ofrecen un millón y medio Y si lo gano Pues igual me ofrecen los dos que pido En cualquier caso Cualquiera de esas dos cifras me valen Para conseguir el dinero extra Que necesito Para poder fichar a estos dos jugadores Y poder ofrecerles el sueldo Que quieren ambos Y luego por lo demás En la lista de traspasos Voy a dejar Tal y como estaba Esto A estos jugadores En cesión Me desharía del portero Y me desharía de Bautista Y si todo va bien Y los resultados son buenos Lo más probable Es que jugadores como Torrent O Alisson Hay equipos que estén interesados En su cesión Y pueda también Deshacerme de ellos Solo que en este caso Sería una cesión Lo cual podría conseguir Aparte de ahorrarme Esa parte del sueldo que cobran Que puedan mejorar Y al volver al equipo Pues tener mejor media Y hecho esto Lo que voy a hacer es guardar Voy a guardar aquí Para que quede todo Lo que he preparado O sea los traspasos Y el presupuesto adicional Bien hecho Y que esté todo asegurado Y dicho esto Voy a proceder a jugar Este partido Contra el Zaragoza Un partido importante Que espero poder ganar Para mantener el liderato Y conseguir que los jugadores titulares Se mantengan frescos Y al máximo rendimiento De cara A la futura eliminatoria De copa Contra el Granada Y en breve Va a comenzar Este partido Tan importante De liga Donde me juego Mantener El liderato Contra un Zaragoza Que aunque no está En su mejor momento Puede ser peligroso Y vamos a comenzar Este encuentro Donde como digo Me juego Mantener El primer puesto De la clasificación Espero que todo vaya bien Consiga ganar Con el equipo suplente Y así de Reservar a los titulares Para el importantísimo Partido de Copa Contra el Granada Me cortó ahí Bueno Me pegó una patada Antes de que pudiera disparar Uy Vale Fuera Espero que no me pase factura El tiempo que llevo sin jugar Y que no esté muy oxidado Y espero poder ofrecer Dentro lo que cabe Un buen espectáculo Después de tanto tiempo Sin subir Partidos del FIFA al canal Espero que al menos O sea atractivo Este partido Gol 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 De Kone Pensaba que era fuera de juego Y estaba ahí esperando Porque yo creo que es fuera de juego Pero no 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 Gol De Kone Nada más comenzar el encuentro Gol De Kone Que me permite ponerme por delante En el marcador Gol muy importante Ahí está Kone El portero que Vamos Se la comió Porque esa era suya Vamos a ver Este centro Y ahí el portero Que es que queda esperando Se queda esperando Y claro Kone remata a placer Gol de Kone Que abre la lata Y me permite Adelantarme el marcador Espero que El resultado Como poco quede así Y a ser posible aumentarlo Para evitar Posibles disgustos Segundo gol de Kone En la temporada La verdad es que Kone No No está haciendo buena temporada De momento A ver si eso cambia En futuros partidos Ahora el Zaragoza Me imagino que intentará presionar Que intentará llevar la iniciativa Porque se encuentra por detrás En el marcador Bautista Que si todo va bien Probablemente sea su último Encuentro con el equipo Su último partido En este club Porque Le voy a Cambiar Por Por ¿Por qué? Por Varela Sí Sí Exacto Por Varela Había puesto A la hora de Ofrecerle El fichaje al Betis Por Varela Había puesto como condición Para el fichaje Que también fuera su equipo Bautista O sea Tres millones y medio Más Bautista Corto tiempo Bien Duvedia Me dice Por Javalle Muy bien No está mal Vamos Por poco No conseguí Combinarla bien Pero bueno Diamanca Diamanca Abraán Mario Diamanca Presiona Presiona el Zaragoza Cuidado con esa jugada Por la banda Y tuvo que tocar Esteban Fue un centro chute Y tuvo que despejar Esteban al córner Cuidado con la jugada Fuera Buen cabezazo Vaya hombre Intenté irme yo solo Dije yo Porque no veo a nadie A ver si puedo irme solo Y hacer un contraataque De manual Pero Intenté irme demasiado No funcionó No se me dan muy bien Los regates en este juego Y se nota Pero bueno Lo intenté Vamos a ver Cuidado Madre mía La ocasión que acaba de tener El Zaragoza Y lo que acaba de fallar Yo ahí defendí muy mal Las cosas como son Y el Zaragoza La tuvo La tuvo Un momento 0-1 En el marcador Y espero poder aumentar La ventaja ¿Y esa falta? Ah vale Vale Normal Eso es falta A la otra banda A ver si Encuentro destinatario Sí Bien Igual tendría que haber pegado De primeras No lo sé Pero bueno Tuvo que meter la mano El Cáncerbero Del Zaragoza Iba a córner Podría haber intentado Chutar un poco más fuerte Pero bueno No sabía si tendría tiempo Antes de que me la quitaran O sea que bueno Saque de córner De Duvedia No Hay un poco de locura En la defensa En el área del Zaragoza Y al final Bueno Todavía no la sacaron del todo Iba a decir ¿Ya la sacaron? Bueno Todavía no Falta de quién Vaya hombre Falta mía Bueno Espero que desde esta distancia No la pueda meter Espero No Era mucha distancia Hombre Puede pasar Pero es muy raro Si por ejemplo Fueran 20 metros 25 Ahí ya sí que tendría más miedo Cuidado Bien Fuera Hay que complicarse la vida Más de lo necesario A ver Borja Valle Bien Bien Aguantado Bien Vale He conseguido salir de la defensa Eso está bien No fue fácil Pero bueno Ahí está A la banda Bautista Que repito Que probablemente Este sea su último partido En el club A ver Borja Valle Nada Cerbero Cerbero la verdad es que ha pasado Bastante Desapercibido Voy a decir Me equivoqué Desapercibido Ha pasado bastante Desapercibido Cerbero De momento Robo de balón A ver Que se puede hacer con esto Y justamente Pito Cuando está haciendo la jugada Pero bueno Que se le va a hacer 0-1 Y comienza la segunda parte Gol de con el minuto 6 Un gol muy tempranero Que me permite Manténerme por delante En el marcador Eh El carrito del helado Uy Iba a decir Yo te robé el carrito del helado Pero bueno Me duró poco Eh Cuidado Cruzaragoza No da tregua Cambio a la otra banda Bautista Bien Cambio de banda Centro Y No llega por poco Nacho López Vamos a ver el centro De Nacho López Y Gol 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 De Mamadou Coné Segundo tanto del encuentro Y llega tras otro centro Centro de Nacho López Y Mamadou Coné Remata de cabeza Al fondo de las mallas Segundo tanto del encuentro Y probablemente Un tanto que me permita Llevarme la victoria Otra vez el portero Que sale Aquí Aquí sí que sale Pero a destiempo O sea En el primer gol Ni sale Y aquí sale Pero a destiempo O sea Ya tarde Gol de Mamadou Coné Tercer tanto De Coné En el campeonato Liguero 0-2 Tanto muy importante Y aunque todo es posible Si Yo creo que ahora es más difícil Que se me escape la victoria Es más difícil No imposible Pero bueno Ahora está muy a favor El resultado Cuidado Cuidado con la jugada Y llegó Esteban Esteban que está haciendo Una temporada Espectacular Fuera de banda Vamos a ver si hago algún cambio No voy a dejar un poco más Que los jugadores Que están en el campo Sigan jugando un poco más Aún no Es muy temprano Y de momento Están bastante bien Allí va Coné ¡Ah! Qué pena No controlé bien el esférico Y se me escapó Pero Casi consigo robarla Me imagino que Coné Al término del encuentro Será el mejor jugador Del partido Seguramente Bautista 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 ¡Ay, casi! No No Ahí, sí No Mal pase ¿A quién? Voy a hacer cambios Ahora sí Ahora sí que es hora De los cambios Vamos a dar Entrada a Allison Generelo Fuera por Rivera Y Y vamos a dejar que entre también Torrent Para que dispute Unos cuantos minutos Vamos a ver Torrent por Verdes Y esos son todos los cambios Que voy a hacer Ya, de golpe Todos a la vez Minuto 68 De momento va muy bien el resultado 0-2 en el 68 Está bastante bien Y ahí efectúo los cambios Todos a la vez Ahí está Torrent Voy a centrar A ver qué pasa Nada La jugada no me salió ¡No! Vaya, hombre No llegó Una pena Bueno, 72 Gol Gol, 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 gol De Allison Sentencia 0-3 Ahí Cuando Dio el rechazo Y vi que llegaba el otro Uno de mis jugadores Dije yo Espera, voy a centrar Que veo ahí llegando a Allison Por arriba Y a ver si consigo que remate Y sí, en efecto Aquí está el tiro Despeja Llega a tiempo el jugador Y entonces veo a Allison Arriba, adelantado Y aprovecho para centrar Partido redondo 0-3 Victoria muy importante De cara a mis aspiraciones Por el ascenso No es el primer tanto Allison Creo que ya hizo mínimo uno Segundo gol, exacto Ya había hecho uno Sentencia total 0-3 Ya la sentencia es más que evidente Y ahora queda disfrutar A ver si con suerte Con este buen partido Me dan el presupuesto Que yo quiero Adicional No, cuidado Gol del Zaragoza Que empaña este buen resultado Por desgracia Fallo en defensivo Y gol del Zaragoza Empaña el buen resultado Que estaba teniendo Pero que se le va a hacer Un fallo defensivo Porque en un principio Pensaba que la había cortado Y no, no la corté bien No corté bien el esférico Y ahí aprovecho El jugador Zaragoza Para fusilar a Esteban Es una pena Porque claro Un 0-3 era perfecto Pero de todas maneras El resultado Es contundente Y la victoria No se me escapa Falta 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 y bueno Tarjeta Ya me lo parecía a mí Así son las cosas Chicos Hiciste falta Hiciste falta Asúmelo No Demasiado Demasiado flojo Ese tiro Metí una vez gol Con Con Eduvedia Contra las palmas Creo que fue en la copa Uff La que acaba de fallar Alisson Madre mía Cómo puedes fallar eso No, no Siempre no Pero fallar eso No me fastidies Hombre Eso no Eso no se puede fallar Di tú que ya voy ganando 1-3 Y que no hay problema Pero vamos Es que eso llega a ser Un partido importante Donde me estoy jugando La victoria Y Madre mía Qué error más garrafal Esos errores No se pueden tener Cuidado Esteban Vamos a ver si lo envendas Alisson Gol 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 De Alisson 1-4 Ahora sí Alisson Si la metió entre los tres palos Tocó el poste Pero ahora sí Envendó Su fallo anterior Y Pone el 1-4 En el marcador Alisson se va por velocidad Y consigue cruzarla Muy bien Esta vez sí Y consigue Meter gol Ahí está la jugada Muy bien Buen gol Y como digo Una pena ese gol En contra Que ha sido A raíz De un fallo Defensivo Que si no fuera por eso El resultado Estaría siendo perfecto Lo empaña un poquitín Empaña un poco El resultado Pero bueno En líneas generales Está siendo Un buen partido Lo único Como digo Siempre hay Que ver cosas Mejorables Y eso es una cosa Mejorable Fuera juego Yo en eso Soy muy crítico Entonces Siempre hay cosas Que se pueden mejorar Y como digo Ese fallo defensivo Tengo que intentar Tener cuidado De cara a otros encuentros Porque aunque en este caso No supuso nada grave Porque ya iba ganando 0-3 tranquilamente No había ningún problema Nunca se sabe En otro tipo de encuentros Si puedo verme apurado Con este resultado Creo que gano Ya le gano Un golveraje al Zaragoza Creo Creo No lo se fijo Buena parada Esteban Buena parada Vamos a verlo otra vez Ahí muy bien Esteban está haciendo Una temporada espectacular Las cosas como son Pues no me está yendo nada mal A pesar de llevar Un tiempo sin jugar No está yendo nada mal No señor No me quejo Jope Penalti Venga va Y que más Va Maldita sea Ya llevaba tiempo Sin que me pitaran un penalti Y ala Penalti Bueno Se va a empañar más el resultado No llegué Bueno 2-4 Una pena este penalti Es que en A última hora Bueno menos mal que iba bien Que el resultado iba holgado Pero vamos Que pena Ahora seguramente El equipo menos goleado Sea el Valladolid Porque a mi ya me metieron dos goles Bueno se acabó el encuentro Final 2-4 Una pena Porque los dos tantos del Zaragoza Uno fueron Por un error defensivo mío Y otro por un penalti absurdo A última hora Pero bueno Por lo demás Muy buen encuentro O sea Exceptuando eso Que tengo que tener cuidado Por lo demás Fue un encuentro muy bueno Y una victoria más que clara Ahí están los jugadores Y bueno Luego vamos a ver Las repeticiones De los mejores momentos Del encuentro Ahí están los jugadores Saliendo del terreno de juego No recuerdo ahora mismo El primer resultado Que tuvo con el Zaragoza En la ida Pero yo creo que con este resultado Seguramente pueda ganar el golaveraje De todas maneras Aún así El Zaragoza Teniendo en cuenta Que está Por bastante debajo En la clasificación No creo que sea un rival Directo para el ascenso Ni mucho menos Ahí está el primer tanto De Coné Este tiro Que es verdad Que desvía el portero A corner Luego llega el segundo tanto Con él En la segunda parte Aquí está Ahí está El gol de De Alisson Que solamente Tuvo que poner la cabeza Y el portero bueno A uvas Claramente Luego a ver si pone En la ocasión Que falló Alisson Que me imagino que sí Bueno claro No Primero va el gol Del Zaragoza Es verdad Es verdad El 1-3 El gol del Zaragoza El 1-3 La falta que le hacen Alisson Pero Aún falta Mínimo La ocasión que falló Alisson Y el gol Ahí está La ocasión que falló Alisson Muy clara No sé cómo falló eso La verdad Y el gol de Alisson El cuarto tanto Ahí está Y el gol de penalti De Zaragoza Que me tiré Por el lado Adecuado Pero No podía llegar De todas maneras 2-4 Resultado final Victoria Y mantengo La primera posición Vamos a ver Las estadísticas Del encuentro 10 tiros Y se aporta Por mi parte 5 tiros 3 tiros A puerta Por parte del Zaragoza Posición ganó el Zaragoza Pero no es lo más importante Ni mucho menos Precisión Parecido Y precisión de tiros Parecido a ambos También Bien Vamos a ver Las valoraciones Como me imaginaba El mejor del partido Con E Alisson También buena nota Porque bueno Marcó dos goles Y bueno Los demás A ver 6-6 Torrent Suspenso Borja Gómez Casi el 6 Nacho López Muy buena nota Un 8-1 Normal Porque dio dos asistencias La del primero La del segundo gol Fueron asistencias suyas Con lo cual Normal Y Verdesi Generalizar Vero Bien Y por parte El Zaragoza El mejor Ángel Y vamos a ver Como queda La clasificación Después de este resultado Vamos a ver Primero que hay En oficina Rueda de prensa Para el siguiente encuentro Vaya hombre Pues voy a tener que volver a pedir la solicitud Me la rechazan No sé por qué Pues volveré a intentarlo Menos mal que esto No tiene Un límite de intentos O eso creo Uy Si si Estaba a punto de no pedir Estaba a punto de no pedir nada Yo Que listo soy No pidas nada Ahí Consigue el ascenso directo Y llega A cuartos Viar solicitud A ver ahora Estaré atento Hemos estudiado tu petición Pero desafortunadamente No podemos concederte La cantidad que has solicitado Bueno Como dije en su momento Dependiendo a veces De De la inteligencia artificial De la máquina Pues me da Entre un millón y medio dos Bueno esta vez me ofrecen uno Me basta Aceptar Y ahora ya tengo Seis millones Trecientos mil Lo cual me da Para lo que necesito Ya el siguiente partido Vamos a la oficina A ver si hay algo nuevo Rueda de prensa Y aún queda Pues por saber Las respuestas De los jugadores A los que les he hecho Las ofertas Que Vamos a ver Donde está El historial Que no me di cuenta Aquí Vamos a ver Vamos a ver Iba a mirar A ver si veía No me acuerdo Que iba a mirar Iba a mirar algo Si ya me acuerdo Si lo de Como quedo La clasificación Vale Como es ronda de copa No me lo indica Tengo que ir A otro sitio Tablas Aquí está Un punto de ventaja De momento Le saco un punto de ventaja Al Valladolid 14 victorias 5 empates Y 3 derrotas 29 goles a favor Y 16 en contra Y tal como yo me imaginaba Si ahora mismo El Valladolid Es el equipo menos goleado De la división Debido a que encaje Esos dos goles Contra Contra el Zaragoza Y debo de ser De los menos goleadores Porque 29 tantos Son muy pocos 29 tantos En 22 encuentros Y eso teniendo en cuenta Que le he metido Al Zaragoza 4 O sea que antes Del encuentro contra el Zaragoza Tenía 25 tantos En 21 partidos Muy Poco Pero bueno Vamos a ver Como está la clasificación General Pues tal que así Para que lo podáis ver Y bueno De momento Tengo 5 puntos de ventaja En el ascenso directo Porque el Primero de la promoción De playoff Tiene 42 Que es el Almería 5 puntos de ventaja Y para salir de promoción Pues ya Son 14 Puntos O sea muchísimo Ya Es muy difícil Que salga de promoción Que salga directamente De la promoción Y para mantenerme En ascenso directo En el momento Llevo una buena ventaja Con lo cual No está nada mal Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya parecido interesante Y espero Seguir subiendo Más vídeos Del FIFA Al canal Un saludo a todos Y hasta la próxima